¿Qué es la subasta electrónica inversa? ¿Qué es la subasta electrónica inversa? Se proporciona los precios de referencia, que en este caso se cumplió bajo los plazos que se habían establecido, se suben la convocatoria y las bases a Guatecompras, se habilita a los proveedores y se realiza lo que vamos a presenciar el día de hoy, la puja. La subasta electrónica inversa fue publicada en el portal de Guatecompras bajo el número 5290163 y se realizó en el interior del edificio de finanzas públicas en el transcurso de una hora, bajo el monto de referencia de 225.469.52, en el que participaron seis proveedores. El mayor ofertante fue la empresa Papeles Ecológicos Sociedad Anónima, que brindó la oferta más baja para la distribución de productos con un valor de 194.647.80. La formalización y recepción de los productos se llevará a cabo en un mes a partir de hoy, ya que debe suscribirse el contrato y emisión de la resolución de aprobación del mismo. Para mí este es un evento muy valioso y muy importante, demuestra nuestro compromiso por ir desarrollando no solo los procesos, sino las herramientas para que las entidades puedan comprar mejor y de forma más efectiva, transparente y más rápida. Reportó para DCATV, Gustavo García.